hola gracias por estar nuevamente aquí en mi canal en este día estaremos dando una transformación en esta pequeña lavandería que nunca nada es tan pequeño para que no le podamos hacer la transformación y arreglar ese lugar hermoso vamos a estar usando este papel tapiz ya verán ahorita para qué lo queremos esta tabla vamos a removiéndole lo de arriba es la que vamos a estar transformando en este día la vamos a poner como si fuera madera natural sin quitarla y sin comprar otra vamos a transformar este espacio aquí quise darles la opción más económica y fácil que podíamos hacer aquí le voy a estar quitando lo que le quedó de pegamento del papel de arriba para que pegue bien el otro así está quedando ahorita lo vamos a limpiar para seguir con el otro paso de ya pegar el papel y 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 ahora sí que les pareció la verdad parece que compré una tabla nueva y se la posee súper fácil súper barato y súper bonito verdad vamos ahora decorarlo estas lucecitas que las he estado usando en varios lugares de mi casa la verdad sí se los recomiendo son muy necesarias nos dan luz donde no llega la luz natural compré estos frascos para vaciar el el jabón y el suavitel la verdad que dan otro otro estilo a nuestras las lavanderías que tenemos lo que se necesita pero el más bonito no encontré el parecitos pero lo voy a buscar para tener los dos iguales estos otros ahí tengo el jabón que uso de polvo allí en este otro que estoy poniendo allí pongo los sprays que son para limpiar y esa plantita pues no debe de faltar verdad aquí le vamos a estar dando otro toque de decoración aquí encima de la secadora poniendo una vela aromática unas flores de otoño y un tirita de cuentitas de madera y se va a ver genial y muy hermosa la verdad se me había olvidado poner el letrero pero aquí lo vamos a poner y ya complementa este espacio tan chiquito que la verdad estaba muy descuidado ¿se acuerdan de esta manualidad que hicimos? bueno pues era para este lugar para que ponga bonita mi lavandería en este tiempo de otoño y se luzcan esos colores hermosos que le puse a esa coronita bueno pues para mí, para mi gusto quedó hermosa solamente yo les doy ideas acuérdense que cada quien le va a poner el toque personal a su gusto, a su lugar, a su casa que más le agrade pero aquí solamente les doy ideas bueno también este tapetito que no debe de faltar para cuando uno está parado ahí pues esté uno cómodo pues así se mira ya con las luces apagadas ay me encantó la verdad este que el papel tapista hace maravillas la manualidad y quedó fabuloso gastando nada bueno para la madera nada más que dos dólares y esos contenedores son de Walmart el letrero es de Rose y estos por más de que busque tener, encontrar el jueguito no encontré voy a seguir buscando como el grande para tenerlos los dos iguales y pues miren la tabla que hermosa verdad y sin trabajar mucho este video ha sido corto pero lleno de mucha motivación y de ideas para que hagas en tu lugar de lavandería si tienes un espacio más grande disfrútalo poniéndolo muy acogedor y hermoso para que cuando laves lo disfrutes y también no se les olvide compartir este video dejarme un me gusta y que si eres nuevo por aquí considera suscribirte y formar parte de esta pequeña familia los espero en el próximo video donde estaremos dando el tour a nuestra casa en otoño que Dios les bendiga